Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Paul Stanley rompe el silencio y habla sobre la triste infancia que vivió. El conductor del programa Hoy recordó que tuvo una dura adolescencia por la ausencia de su padre y aseguró que la última vez que lo vio, hablaron sobre la muerte. Paul Stanley, hijo del famoso conductor de televisión Paco Stanley, recordó lo difícil que fue su infancia y adolescencia debido a la ausencia de su padre, pues aseguró que sus medios hermanos no sabían que existía. Además, contó que escribió una carta a Paco Stanley una semana antes de que éste fuera asesinado. Durante una entrevista para el programa La Última y Nos Vamos, Paul Stanley habló de los duros momentos que vivió debido a la ausencia de su padre. Incluso dijo que durante una Navidad su papá le colgó el teléfono cuando trató de comunicarse con él, pues se mantenía en secreto que el humorista había tenido un hijo fuera del matrimonio. No sabían que yo existía, fue bien difícil. La verdad, ese tipo de infancia fue muy difícil. Yo quería hablar con mi papá, sabía su celular y recuerdo que una Navidad de Marco me contesta y le digo hola papá y que me cuelga, contó el conductor de hoy. Asimismo, Paul Stanley aseguró que no siempre lo dejaban ver a su papá porque no querían que se encontrara con sus otros hijos. Sin embargo, el conductor estaba ansioso de visitarlo, pues según dijo, Paco Stanley fue un padre muy amoroso. Era una ansiedad, unas mariposas en el estómago por ver a mi jefe. Ya cuando lo veía, era una emoción indescriptible, contó el también actor. A pesar de que su padre se negó en algunas ocasiones a hablar con él, Paul Stanley mencionó que no lo juzga, pero que sí le molestaba no poder disfrutar a Paco Stanley como si pudieron hacerlo sus medios hermanos, por lo que le escribió una carta con un fuerte mensaje. Le escribo una carta y me acuerdo que puse, algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo me pudiste haber aprovechado, pero va a ser demasiado tarde y a la semana matan a mi papá, contó Paul. Por último, Paul Stanley recordó cómo fue enterarse del asesinato de Paco Stanley, pues la última vez que vio a su padre le habló de la muerte y que le iba a dejar una herencia. Fuimos a comer con él y en la plática mi jefe traía una tristeza, traía algo. Se tomó unos tragos, se puso a llorar y me dijo, un día me voy a ir y te voy a dejar algo. Solamente quiero que sepas que lo que te deje quiero que lo dupliques, pero que nunca te olvides de tu mamá, relató Paul. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!